Música Pongan atención parásitos no planeados Si Hoy las mamitas van a reunirse Hasta ahí que fue lo que yo dije Las mamitas van a unirse No Que dije reunirse no unirse Presten atención Las mamitas van a reunirse Entonces yo necesito que me cuiden Adelaide Ay no Si Perfecto entonces yo no me demoro Fabio piensa rápido ¿Cuánto es 3 por 7? ¿Quiere todo el cron? Fue eso respuesta incorrecta Hey Arta te pego una latiguiza Me la debes vale Arta cuando regrese Sacala Bueno Bueno muchachos Vamos a buscar ¿Qué haces ahí? Cállense Usted no sabe quién es ella Ya puede oler nuestros miedos No saben nada Ven hermano Allí a usted Yo sigo a jugar play No voy a caer Esta vez no voy a caer Adelaide Te lo juro que no voy a caer Ya te chungo el hombre Pasala Ah no si chiqui Vos jugas bien no El juega así como las mujeres juegan con el No pa' que le pegaste Adelaide ¿Dónde está Adelaide? La niña La niña no está Adelaide Ay Dios mío no Otra vez no Adelaide 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 Tranquilo mano Ella de esta casa no ha salido Mano que estás haciendo? Mi mamá ya se aproxima Fabio Yo tengo que prepararme papi Varios pantalones que me voy a poner yo Varios pantalones Montro Tienes que tener fe La niña va a aparecer ¡No hay fe! ¡Hombre! ¡Blocate en pantalones! ¡Que te vas a la enviar! ¡Ay Dios mío no! ¡Qué no! ¡Cómo le digo adiós! ¡Que para casa niña! Bueno igual está muy chiquita Como para estar mandando carro ¡Oh! ¡Ah si soy inteligente! Haga Si me decís la tabla de tres Te doy plata Tres por tres ¡Ay! 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 Espérate ¡Ah! 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 ¿Sabes qué? ¿Cuánto es 8x7? ¡Ah! ¡Ah! Ya sé, ya sé Hagamos una muñeca de line Engañamos a Dona Lucre Y huimos ¡Listo, listo! ¡Vamos, vamos! ¡Hombre! ¡Hombre trapo! ¡Al muero! ¡Hala que no es un simulacro! ¡Hagame esa muñeca! Para bailar la bamba ¿Dónde está The Line? Él está durmiendo mamá Mírela A los hijos Está bien Esta hormiguita ¡Y acá! Dona Lucre no me pegue a mí solo La niña es perdió por culpa de todo ¿Por qué me pegue a mí? Espérate coña ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo así, doña Lucre? ¿Usted no me está pegando? Porque perdimos a él Ay, no sabemos dónde está ¡Hombre! ¡Baboso! Yo te estaba pegando Porque lo debía ¿No te acordás que te pregunté ¿Cuánto era 3x7? Ay, muchachos Lo arruiné, ¿no? ¡Vení para acá! ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, muchachos Tranquila, a la luz Que yo me puedo pegar solito Lo estás haciendo mal Te falta odio Ay, mamá Me encontraste Me encontró Abrí la llave, Kevin Abríla Mamá, ¿y usted para qué quería que yo me llamara? Ay, mamá Tómate, 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 tómate Oh, 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 oh